Hola y bienvenidos parceros a un nuevo video en mi canal. Últimamente he visto videos donde jugadores se compran la llave más costosa del mapa de granja y han tenido la grandiosa suerte de conseguir el documento secreto. La verdad es que esa llave solamente la he comprado una sola vez y fue para un video que hice ya hace un año. En ese momento todavía estaba en la fase beta. Así que el día de hoy quiero comprar esta llave por segunda vez a ver si conseguimos la misma suerte de estos jugadores en encontrar el documento secreto. Estoy procediendo a comprar la llave de huéspedes, pero antes de iniciar te pido por favor en dejar tu buen like en este video si te gusta este tipo de contenido. Y si es así te invito a suscribirte a este canal para los próximos videos. Ahora vamos a comenzar y deséame mucha suerte. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Y bueno parceros, esto ha sido todo por hoy, logramos recuperar los 800k del valor de la llave, fue muy poco lo que obtuve de ganancias, la verdad que esta llave requiere de mucha suerte para poder sacarle muy buena ganancia. ¿Cuántos documentos secretos has encontrado? Deja tu comentario abajo. En mi caso yo me lo he encontrado una sola vez hasta el momento, y fue al final de la temporada 2, de inmediato lo puse en la sala de trofeos, bueno, nos vemos en el próximo video y les deseo muchos éxitos para todos, chao chao.